Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional. ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Qué hermosa! ¡Toca algo! Que sea nueva, pero buena. Bendita cada persona que no ha callado, que ya no cree en discursos del pasado. Bendito los que se aburrieron de los que imponen sus ideas y defienden su propia bandera. Malditos los que olvidaron nuestras demandas. Marchamos por mejores pensiones, salud, un país unido. A cambio, nos dejaron divididos. Tramposos los que se robaron nuestro sueño. Bendito los que ya no se compran el cuento propagandero. Maldito este revanchismo constituyente que no ha parado. Son sus extremismos que nos tienen chatos. Bendita la vida que este 4 de septiembre nos regala una nueva oportunidad de redibujar nuestro destino. Y sentir otra vez el orgullo de ser un país unido. Si no es con todos, si no es de todos, no es de Chile. Por una nueva constitución como la gente. La nueva constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas. Queremos paz. Rechazamos. Quieren venir conmigo. Vamos todos unidos. Este 4 de septiembre elegimos un camino. Vamos sin rencor. Vamos por una mejor. Una escrita con amor y nos volvemos a encontrar. Somos mayoría, contagiamos la alegría Si votamos todos juntos amanece un nuevo día Vamos sin rencor, vamos por una mejor Una escrita con amor y nos volvemos a encontrar ¿Quieres venir conmigo? Vamos todos unidos Este 4 de septiembre elegimos un camino Esto es decisivo, es ahora mis amigos Si votamos todos juntos lograremos lo que digo Vamos sin rencor, vamos por una mejor Una escrita con amor y nos volvemos a encontrar Desilusión y ahora preocupación Mucha preocupación Me da mucho miedo Tengo mucho miedo respecto al futuro de Chile No puedo pensar en que logremos Una protección efectiva de la naturaleza Con esta propuesta de constitución Una de las noticias en las redes sociales, en la televisión Y lo único que aparece de los constituyentes es algún cóndoro que se manda en algún ridículo No hay una parte seria Creo en los derechos sociales Al igual que muchas personas de Chile voté a favor de un nuevo proceso constitucional Cuando la gente aprobó era porque querían una constitución que los ayudara con la salud, con la educación, con las pensiones Sé que muchos esperan que yo aprobara esta propuesta de nueva constitución Incluso puede ser para algunos una decepción Si soy coherente con mis creencias democráticas, políticas, incluso sociales Para mí es imposible aprobar esta constitución Pero los constituyentes con suerte se dedicaron a hablar de esos temas Hablaron solamente de plurichiles, de los indígenas y nada más Finalmente, hoy día estamos generando un país que posibilita las dictaduras Adri hablaba mucho de los cerrojos, de los metacerrojos, de la constitución del 80 Y hoy día esta nueva constitución que fue creada por él Y un grupo de constitucionales Tiene más cerrojos que la constitución que teníamos antes Las demandas de la ciudadanía estaban claras La gente quería más derechos, la gente quería reconocimiento La gente quería garantías, quería seguridad Chilenos, estamos obligados a probar lo que escribió esta gente Que realmente es una ridiculez Y una constitución para que nos rija a todos Tiene que ser para todos No es tarde para corregir ese error Señor, estamos listos con esta pintura Buena, ni se nota No te conformes Si está mala, está mala No te conformes Si está mala, está mala Aquí tan lejos del mundo Donde todo es más duro No se pueden hacer las cosas a medias Porque si no la haces bien El sur no te perdona Dependemos el uno del otro Si algo se hace mal Si algo se hace mal, se hace mal también para el otro Por eso desde aquí Imaginamos una buena constitución Pero cuando nos piden que aprobemos una constitución mal hecha Que así nomás está bien Que cualquier cosa la arreglamos mañana Nos están pidiendo que dejemos de ser lo que somos Vamos a votar rechazo Porque una nueva constitución Es demasiado importante como para arreglar la carga en el camino Hagamos una buena nueva constitución Debajo de esa bandera Juntos y avanzando Éramos todos rojos, azules y blancos No había diferencia Había chile y esperanza En ese momento sentimos Supimos que la constitución del 80 había muerto Y que acabábamos de aprobar una nueva No era esta Que sigue siendo de unos pocos Queremos aprobar Una constitución que nos haga Sentir como cuando estábamos debajo de esa bandera Juntos, iguales y avanzando Ni esta ni la anterior Rechazo para una mejor Artículo 131 1. Los animales son sujetos de especial protección El Estado los protegerá Reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato Artículo 51 Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada Que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria Yo apruebo Yo apruebo Yo apruebo Yo apruebo ¿Y tú? ¿Por qué apruebas? Por el derecho a los diversos tipos de familia Yo apruebo Imaginas vivir en un país en donde la naturaleza tiene derechos Y en donde el Estado y la sociedad se comprometen a respetarla y defenderla Un país que resguarda sus aguas desde sus nacientes Y que garantiza la protección de sus glaciares y su entorno Imaginas lo que sería vivir en un país que realmente protege su biodiversidad Su flora nativa y su fauna Y que garantiza el acceso responsable a sus montañas, playas, ríos y lagos Si crees que Chile merece una nueva constitución que defiende la naturaleza Este 4 de septiembre vota apruebo Hasta ahora Chile se ha construido en base al despojo y la marginación del pueblo mapuche Y de todos los pueblos originarios Este 4 de septiembre tenemos la oportunidad histórica de cambiar esta situación Y por eso los llamamos a votar por la opción apruebo Que es la opción por la esperanza y la dignidad de todos los pueblos ¡Vamos de su pueblo! Apruebo por mí y todos mis compañeros ¿Y? ¿Lo encontró máster? Sí, pues mi hijo, mira, está clarito, artículo 172 Hay que estar limpiecito de cualquier delito para asumir un cargo público ¿Vecina? ¿Cómo les va? Hola, gatita Hola ¿Y? ¿Lo leyó o no? Sí, ahí lo estuve mirando Ella es la más convencida Sí, pues mami, si del 2006 que estamos con lo de la opción gratuita Es el 37 o 38, a ver, pasa para acá Es Mateo el tío Ay, pero pongámonos serio ¿Cómo es esa cuestión de que a mí me van a quitar mi fondo? Mi casa ¿Cómo se le ocurre? Mire, aquí está clarito, artículo 78 Toda persona tiene derecho de propiedad en todos sus bienes O sea que mis cosas son mías Sí, pues mami Oiga, está para abogado usted, ¿eh? Oiga, pero eso no cuenta para mi departamento en Miami, eso sí Ay, vale El proceso constituyente despertó nuestra esperanza Recuerdo con emoción cuando nos unimos en las plazas No dejemos de soñar No permitamos que las mentiras nos duerman Vivimos tiempos difíciles Renació la amenaza de la guerra, la violencia está cruda Y los narcos se creen poderosos Tenemos angustias económicas y la inflación nos golpea Pero para no retroceder debemos valorar lo bueno de la nueva constitución Dejar el odio y trabajar para una sociedad más justa Chile merece un cambio seguro, con amor y con respeto Aprobemos y mejoremos Acompañé de teléfono de nuevo Suegro, me llaman todo el día para cobrarme una cuenta que no es mía Un huevón abrió una línea a nombre mío y ahora quieren que la pague yo Chucha, ¿y le pusiste un reclamo en el Cernal? Así lo puse, pero no están obligados a responder a hacer lo que quieren estos manes Disculpen, perdón que me meta, pero lo estaba escuchando y yo estudio derecho ¿Y sabían que en la nueva constitución, el artículo 81 contempla un Cernac de verdad Que podrá fiscalizar y sancionar los abusos? ¿En serio? Sí, aquí está ¡Ale! ¿Qué artículo es? El artículo 81 Mira, es justo Toda persona tiene derecho en su condición de consumir Sí, eso es, son 10 cuotas de 85 mil pesos ¿Pero cómo tanto? Si el refrigerador me costó mucho menos ¿Ah, que tiene intereses acumulados, pues, señora? Además, usted pidió un superavance, ¿eh? Y pagó el mínimo Y a eso tiene que sumarle usted la repactación automática Yo no he repactado con nadie Va a tener que saber pagar más, pues, señora Perdón, perdón A mí me defiende la nueva constitución ¿Perdón? Yo tengo mis derechos Y no están dibujados Están escritos aquí por algo Usted está vulnerando mis derechos Y yo los voy a denunciar a CERNAC Más risa le va a dar cuando le llegue la señora multa Porque ahora, con la nueva constitución El CERNAC no solo fiscaliza Sino que... Sanciona ¡Sanciona! ¡Exacto! ¡Sí, señor! Para que nunca más las grandes empresas abusen de la gente Este 4 de septiembre, aprueba Se proponga un Chile que reconozca a las mujeres Donde independiente de las autoridades de torno Exista igualdad real Que nos asegure una vida libre de violencia Y que participemos de igual a igual En las instituciones públicas y privadas Compartiendo también las tareas de cuidado De niñas, niños y personas mayores Por las de ayer, las de hoy Y las que vendrán, aprueba Estoy vinculada al mundo de la educación hace más de 40 años Como profesora, inspectora general, orientadora, directora En un colegio particular subvencionado Nuestro sistema educativo segrega Segrega por estratos socioeconómicos Realmente la pandemia nos mostró la parte más cruel de nuestro país En cuanto a las diferencias en educación Falta de oportunidades hacia la tecnología Hacia el internet fue tremenda Como profesora, esta nueva constitución para mí Abre una esperanza Que los padres tendrán la libertad de escoger El proyecto educativo que a ellos les satisfaga Porque consagra el derecho a la educación No como un bien de consumo Sino como un derecho Que eleva la educación pública Tan menospreciada Por la actual constitución Yo quiero votar a fuego Porque creo que es una constitución Que Chile y los chilenos nos merecemos Después de tantos años Los canales de televisión Transmitieron la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional Según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión